Hola, bienvenidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo sé que así, por si no me conocías Y si ya, pues, bienvenido de vuelta Ok, ya sé que ya he pasado bastante tiempo desde el último video Pero les traigo noticias, entre ellas buenas, malas Y pues, raras, obviamente Como siempre Pero bueno, les quería comentar por este medio Ya que no lo había hecho por este medio Pues desearles un bonito y feliz año nuevo Ya sé que ya pasó un mes de enero, del año nuevo Pero, pues, no lo había hecho por este medio, ¿no? Entonces quería desearles un bonito feliz año Que lo llenen de mucho éxito Y pues, que se propongan todas sus metas de año, ¿ok? Todas Sin omitir ninguna, ¿ok? Ok, ya sé que ya pasó un mes Pero bueno, es que ya lo había hecho por Instagram Pero bueno, si no lo sabías es porque no me sigues en Instagram Obviamente Entonces, aquí te lo dejo para que vayas, me sigas Ok, y como les comentaba Va a haber, este, noticias Y bueno, eso involucra cambios en el canal realmente Y bueno, ya los que ya me seguían De hecho, también, una pausa Quiero agradecer a toda esa gente que ha mantenido Se ha mantenido en mi canal De verdad, muchísimas gracias A pesar de que no ha habido tanto contenido aquí Pero de verdad, muchísimas gracias Ya se llegó a más de un millón de views en el canal Y de verdad, eso está súper cool Muchísimas gracias por todo eso Por los que no se han ido Y por los que han seguido llegando realmente Y a pesar de que no ha estado subido un contenido al canal Durante meses Pues, en lugar de bajar los suscriptores Han subido Y eso está súper padre De verdad, muchísimas gracias Entonces, eso fue como una motivación Como para realmente esforzarme más En esto que realmente me gusta Y pues, sí, yo extrañaba hacer esto Estar aquí Yo extrañaba estar aquí en YouTube Y esto es muy divertido Es muy emocionante para mí Y realmente, como antes lo hacía Con mucho amor, con mucha pasión Lo voy a seguir haciendo de esa manera Y este... Otra cosa es que van a cambiar un poquito el contenido Ya no va a haber vlogs Los vlogs, este... Los voy a omitir por un tiempo Pero ya lo irán viendo Entonces, pues... Si no te quieres perder de eso Pues acá abajito Bueno, aquí abajo del video está El botoncito rojo Para que se suscriban Que te suscribas Activen la campanita Para cuando suba un nuevo video Anteriormente tenía Que era los viernes A las 9 de la mañana Subir nuevo video Y ahora el cambio va a ser Que van a seguir siendo los viernes Pero ahora va a ser A las 9 de la noche Tenía los videos cada semana Ahora van a ser cada 15 días Pero realmente Sí que les van a gustar Porque a mí me van a gustar Y si no me gusta Yo no la subo Y bueno, ya para finalizar Este pequeño video Intro realmente Porque no les estoy Platicando de nada Un tema en general Solamente es un intro De todo lo que se viene Entonces espero que les agrade Que les guste Y bueno Voy a mandarles un saludo A unas personas muy especiales Muy importantes Este... Amigas Un saludo a Lorena Chávez A Edith Yigis Yigis Bye Se cuidan Bye Se cuidan Un saludo a Lorena Chávez Un saludo a Lorena Chávez